A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado A la luz hoy tuyo te lo digo emocionado Hermoso capullo de mano me ha perfumado A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuántas emociones me han dejado tus recuerdos Y tus ilusiones en mi corazón las llevo A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo muñequita y va heredera Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado A la luz hermosa de ti vivo enamorado A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuántas emociones me han dejado tus recuerdos Y tus ilusiones en mi corazón las llevo A la luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Para tu vida enamorado Para tu clawsみい irá a ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Para tu theology Handicap Entonces te prov ¡Gracias!